Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy tenemos todos los cambios secretos de la nueva temporada del año 7, temporada 1 Llamada Demon Bell, el velo del demonio No vamos a perder mucho más tiempo, así que vamos directamente a por el contenido Eso sí, antes de empezar, agradecería un buen ratito de 3000 likes para más videitos como estos Porque sí, esto lleva un currazo impresionante Y bueno, para empezar, esto lo he grabado hace varias semanas Desde que, bueno, varias semanas no, hace menos de una semana, ¿vale? Tampoco vamos a ir ahí de chulo playas Pero bueno, obviamente agradecería un buen likecito por todo este trabajo que llevamos encima Y que oye, que encima acabamos aquí a resumir todos los nuevos cambios que se ven en esta nueva temporada Así que venga, desde ya, ese like arriba, una suscripción si aún no estás suscrito Así que sí, vamos a por el vídeo Para empezar, tenemos nuevo rework de personaje Tenemos por fin a Gojo Gojo tiene ese rework que tanto cambiaba, obviamente, a su habilidad Porque ya dejaba de estar en un escudo y ahora lo está simplemente donde te dé la gana, ¿vale? Es una habilidad la cual puedes poner tanto en las paredes como en el suelo Y no, no se puede colocar de nuevo en escudos, ¿vale? Había mucha gente que decía, hostia, estaría guay que se pudiera colocar de nuevo en escudos Pero no, actualmente no se puede colocar de nuevo en un escudo Se puede colocar o en el suelo o en la pared Está totalmente blindado por todos lados, exceptuando por su bidón Donde se ve justamente rojo Que, en fin, pues le hacen que al detonar ¡Pac! Es una locura, ¿por qué? Porque el fuego dura 20 segundos sin desaparecer Una locura Tenemos nuevo ataque a melee Ahora se mete un pequeño navajazo en plan Hola, ¿qué tal? Soy Brian Dame todo el dinero que tengas Tal cual, ¿vale? El cuchillo como lo teníamos antiguamente que era ese acuchillamiento ahí lateral Parece ser que, pues, ya no está Ahora tenemos ese ¡Pac! Cuchillito Ahí al ¡Pum! A punzadita Esto lo vimos con Azami Y luego vimos que todos los personajes también lo tenían También, obviamente, al ser una nueva temporada Tenemos nuevo menú En este caso, el menú que estábjiendo es Esto, a ver, tened uno que os lo encuentro Esto también es un poco en prueba, ¿vale? Para que después os lo sepáis Pero bueno, es el menú que tendremos en la temporada número 1 del año 7 Como veis, alguno va con casco Aparecen 3 personajes que son Azami A, si no recuerdo mal E Ivana En este caso van con esa estética Porque sería la estética que tendríamos con el Battle Pass De, obviamente, esa temporada, la de The Moon Veil Tenemos nuevo sonido cuando quedan menos de 10 segundos de ronda de acción Antiguamente, como ya sabéis, sonaba esos Quedan 10 segundos, toca, 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 toca Luego acabaron por quitar todo ese sonido para que fuera mucho más limpio Y ahora ha vuelto La verdad es que el sonido es cuanto menos, wow, está chulo ¿Vale? Personalmente me gusta Me gusta que cuando quede muy poquito tiempo, digamos, el ambiente se acelere Y se te meten esa musiquita ahí de fondo Pues la verdad es que mola bastante De hecho, me callaré un momento La verdad es que hacer el imbécil se me da de que te cagas Un cambio que nadie esperaba y que muchos pedían Era el tema de que ahora tendremos todas las miras en todas las armas Pero ojito a esto, ¿vale? Voy a aclararlo, voy a aclararlo bastante fácil Porque hay gente que no se entera Y esto ya ocurrió en la presentación Que hubo un poco de tal, y mira que lo explicaron más o menos bien Pero bueno, si un personaje tiene la mira 1.0 Tendrá todas las miras 1.0 Si un personaje tiene la mira 2.5 Tendrá todas las miras 2.5 Si un personaje no tiene la 2.0 No tendrá 2.0, ¿vale? Si un personaje no tiene 1.5 No tendrá 1.5 Esto queda claro, ¿verdad? Se meten todas las skins de su categoría Es decir, los que tengan miras 1.0 Tendrán, como ya he dicho, todas las miras Los que tengan la 2.5 Tendrán todas las miras 2.5 que haya disponible en el juego Jugadores de consola Sí, esto va para vosotros en exclusiva Tendréis el modo repetición en esta temporada número 1 Año 7 En Demon Vale tendréis el modo repetición por fin en consola Sinceramente es algo que desconocía Pensaba que el modo repetición ya estaba en consola Pero, sorpresa, no, no lo está Pero bueno, igualmente ya tendréis O en este caso al principio de temporada Cuando empiece se supone que tendréis el modo repetición Y además con los controles adaptados Sobre un nuevo anti-cheat La verdad es que nos dijeron que Siguiente crack, tal cual, ¿vale? Más o menos fue prácticamente así Pero bueno, van a hacer cositas, bla, bla, bla Pero bueno, lo que van a meter en esta temporada número 1 del año 7 Es la verificación de teléfono móvil Van a meter esta autentificación con teléfono móvil Para que si quieres jugar ranked Tienes que meter tu número de teléfono ¿Que no tienes número de teléfono? Pues no podrás jugar ranked, ¿vale? Se supone que esto es para evitar que haya Chetos, smooths, tal y cual Pero bueno, yo creo que esto no va a ser demasiado Sinceramente, pero... Un cambio bastante guay Y en este caso, bueno, es algo diferente ¿Vale? No sé si esto va a ser un cambio para bien o para mal Pero por lo menos es un cambio diferente Los atacantes podrán reelegir su personaje En la fase de preparación Tal cual, exceptuando los últimos 3 segundos de ronda Los atacantes podrán elegir cualquier personaje Y cualquier equipamiento Es decir, podrán cambiar todo lo que les dé la gana Cuando están en ataque, ¿vale? En este caso, cuando estén en la fase de preparación Es decir, la fase de droneo Y la fase de reforzar en el bandado defensor ¿Vale? Les vuelvo a repetir Todos los atacantes podrán cambiar todo su equipamiento Y personaje en la fase de preparación Exceptuando en los últimos 3 segundos Que sonará ese sonidito de tic-tac, tic-tac Y esas cositas Tendremos un nuevo Elite En este caso, el Elite de Nomad No sé si habré podido conseguir alguna que otra imagen Sinceramente, porque, pues bueno No nos ha pasado de momento el archivo de nada de eso Pero igual puedo conseguir ahí alguna que otra imagen De algún filtrador o algo Porque sí, es lo que toca Pero bueno, tendremos un nuevo Elite Y será el de Nomad La verdad es que está... Bueno, es algo diferente La animación de Elite sí que me gusta El personaje en sí En plan, ¿cómo está la estética? No demasiado, ¿vale? No sé, me parece un poco... Pero bueno, más que nada porque no me gusta esa estética Tan de explorador y tal ¿Vale? No porque sea feo y tal Pero bueno, siguiente Meterán incentivos por denunciar a jugadores Es decir, te darán recompensas por denunciar a jugadores ¿Cómo serán estas recompensas? Dependerán de lo grave que sea el error que has, digamos, denunciado ¿Vale? Tendrás recompensas, por ejemplo Tengo un bug que no me deja cambiar esta skins Bueno, si es la primera vez que ese error se reporta Pues te darán esos 3 Alpha Pack ¿Vale? Si en este caso es un error crítico ¿Vale? Que afecta obviamente al juego Y que tiene que ser obviamente parcheado lo antes posible Pues si eres la primera persona que denuncia ese error Te darán 12 Alpha Pack ¿Vale? Ahí estáis viendo ahora mismo de fondo todo eso ¿Vale? Hay 4 tipos, categorías de errores para así decirlo Están los Cosmetics, Playable Hardly Playable Y Critical Buff ¿Prenunciación? Verigual Fanango, la verdad Esto obviamente será a raíz del tema de la web ¿Vale? Porque esto será todo a través de R6 Fix Como de costumbre Así que si denuncia para el juego Pues no va a ser mucho lo que te puedan recompensar Pero bueno, si denuncia para el juego Y además aporta pruebas en un caso aparte En esta página de R6 Fix Pues te podrán dar recompensas Para ir finalizando tendremos el modo Deathmatch Este modo de todos contra todos O un equipo versus equipo ¿Vale? En el que toda la persona o todos los jugadores Podréis jugar con cualquier operador Ya sea atacante o defensor Ya que no habrá bandos de atacantes y defensores ¿Vale? Simplemente serán un equipo contra equipo ¿Vale? Y en este caso pues te podrás elegir Exceptuando escudos Prácticamente todos los operadores ¿Vale? Si queréis hacer un 5 Azamis contra 5 A Se puede hacer Si queréis hacer un 5 Glass contra 5 Kali Se puede hacer Y en fin Es facilito ¿Vale? Ya hemos subido Game Break de esto al canal Igualmente también estaré diciendo esto de fondo Y una cosita que me Tenía a mí muy caro comido por dentro Es Le pregunté directamente a Ubisoft España ¿Habrá recompensas con este modo? Con este modo permanente Me dijeron que sí Que habría recompensas Que sería como una partida normal ¿Qué pasó? Que no me quedó muy claro Y yo creo que a ellos tampoco Porque cuando se probó todo esto Del Deathmatch Este modo TDM Tal y cual No había recompensas al acabar Esperemos que lo hayan corregido Y que ahora sí que lo hayan puesto Igualmente les insistí bastante En antiguamente Cuando sacaron esto No estaba la recompensa Significa que ahora sí que lo habrá Me dijeron que sí Que sería con una partida normal Una partida rápida Blablabla Digo, vale Espero que sea así Que no me mientan Y que por favor haya recompensas Porque si no va a ser una castaña Igualmente ya tenemos Este modo entrenamiento Para justamente eso Entrenar, calentar Bastante güey de momento Habrá una sanción Que la verdad es que esto no lo sabía ¿Vale? Pero bueno, os lo explico Ahora, si tú por ejemplo Es que parece así que esto estaba Y yo ni lo sabía la verdad Cuando tú por ejemplo Eres tan tóxico ¿Vale? Que tiras una granada A tu equipo Para matar a tu equipo Y antes de que la granada explote Te vas Digamos Matas a tu equipo Pero no te sancionan Porque estabas fuera de la partida Pues bien Si ahora mismo tú haces eso ¿Vale? De que tú estás En una partida Tiras una granada A tus compañeros Para matarlos Y te vas Cuando tú te vayas Esa granada no explotará ¿Vale? Esa granada no hará daño Es lo que han hecho ahora ¿Vale? Es lo que han intentado Hacer para remediar esto Así que bueno Pues un cambio bastante guay Y ya por último gente O al menos eso creo Tendremos el TS El día 21 Es decir A partir del día 21 Estarán los test server abiertos Para que podamos probar Todo esto De momento en PC ¿Vale? De momento no se sabe Si saldrá en consola Pero de momento será todo en PC Así que estaremos Tanto mañana día 20 En directo Con drops Con todo el tema Del nuevo año 7 Como a partir del 21 Con todos estos cambios Probándolos en directo Mi gente Un placer Un buen ratito de 3000 likes Para más videitos Como estos Y ya sabéis Si no te has suscrito A que piensas para suscribirte Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!